Madre, me encuentro rimando, estoy improvisando No se deje llevar por la vecina, ella dice que yo tengo metralla Solo se dejo llevar por mi pantalla, esa crítica hace que yo quiera tirar la toalla Pero, ya sé que ese rapero es de guerreros, por eso yo no pienso tirar el esfero Quiero montarme en la tarima y gritarles mano arriba, mientras ellos se motivan con mis rimas Prima, usted no sabe que le pido guardar arriba, que te mantenga viva Y gracias por darme la vida, que si caigo en la vía, no espero un consejo ni un sermón, solo rapero No te sientas un fracaso, un beso y un abrazo, levántate y continúa tus pasos Espero que tu rima explote los parlantes y la envidia haga pedazos Tú eres madre y padre en mi vida, entonces más que nadie sabe que la falsedad me causa ira Y ni hablar de la mentira, de la hipocresía, por eso en esos días me prendo un gorro Y me pongo a improvisar, mientras yo lento lloro Madre, me encuentro rimando, estoy improvisando No se deje llevar por la vecina, ella dice que yo tengo metralla Solo se deje llevar por mi pantalla, esa crítica hace que yo quiera tirar la toalla